hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal bueno vengo llegando aquí a la tienda de TJ Maxx vine a buscar algo de este para hacer algunos regalos vamos a ver también si hay liquidaciones si le interesa pasarse por aquí en la tienda conmigo pues acompáñenme para ver qué es lo que encuentro por aquí y bueno pues ya me encuentro aquí dentro de la tienda les voy a estar mostrando un poco aquí de lo que tienen en liquidación por si a usted algo le interesa algo está necesitando algunos regalos para navidad pues este de una vuelta hay muchas cosas que tienen este el 50% de descuento uno tiene un poquito más y así aquí este así se ve el nombre de la tienda y este éstas cuestan 8 dólares son trajecitos tienen pantalón y blusita acá están estos otros estos son mallas de 15 están por seis dólares tienen un poquito de descuento esto nada más hay cositas que si tienen 50% de descuento vamos a estar caminando aquí en este en la tienda para ver qué especiales tienen por aquí esto no todo tienen estas cosas marcadas pero por aquí están estos a seis dólares también tienen básicamente mitad de precio estos son los seis dólares también está parece le falta la parte de arriba tengan cuidado con eso cuando compran sus cosas que tengan todo este todo lo que usted está pagando por miren estos precios para ropa interior no se me hacen nada mal es aquí están estos estos sostenes brasieres el precio que tenían era de 12 99 están por cuatro dólares no están nada mal estos precios por acá está este otro en color guindo este estaba más caro está por 12 dólares vamos a ver este también está por 12 es cuestión después de ir a la tienda y buscar eso sí están por cuatro dólares es más sencillo más delgadito así este tiene varilla aquí nada más que está delgadito de arriba están estos un colorcito morado están 15 todavía estos están a 8 todavía 8 no está nada mal se ven así y miren ahí hay este diferente variedad si usted este necesita algo de equipo es trate de darse una vuelta a su tienda están estos como calzoncito faja es baja por 8 dólares aquí en los zapatos también la liquidación pero como ustedes saben esta tienda suele ser este más cara ya que tienen más cosas de marca así es que a mí todavía se me hacen caro los precios pero pues ustedes traten de ver si es que algo le interesa este es donde la marca marco course están por 69 dólares pienso que todavía está alto el precio por acá están estos a mí no se me hacen muy bonitos pero están 28 dólares y vamos a ver también las bolsas a ver qué precio tienen las bolsas llegamos el área de las bolsas es lo que me interesa más por mí buscar liquidación este me encanta este este color del micro course estos no están en especial lamentablemente están a 99 99 esto siempre me gusta agarrarlas más en las outlets con salen a salen a mejor precio pero voy a buscar aquí a ver qué este tipo de bolsas hay en especial es lo que yo vengo buscando más que nada y bueno pues después de buscar en la tienda este encontrado el área donde se encuentran las liquidaciones no hay mucho la verdad no hay muchas cosas esperaba poder encontrar más pero no hay muchos están estos están a 32 dólares todavía se me hacen este caras también ya que no es lo que buscaba en especial miren están estas otras estas están a 16 dólares no está nada mal el precio esta se mira bonita también qué marca es tienen por aquí esta en hay otra déjenme ver por aquí esta que está por aquí atrás esta es así el precio que tienen estas es de 32 están a 24 esa mochila está a 48 todavía no está tan bien ese precio el que les mostré esta no está nada mal estas están a 20 está bonita también aquí están otras este es como el estilo que buscaba pero yo la quería de la marca Michael Kors esta es y este cuestan 40 todavía está muy cara no está tan rebajada básicamente 9 dólares nada más de rebajo miren estos aretes a mí me encanta mucho lamentablemente no tienen descuento pero se me hacen súper bonitos miren qué bonitos están están a 12.99 son bien bonitos estos me gustan así las cosas más sencillas miren estos qué bonitos se ven estos están este déjame ver por aquí están a creo que se ven como estos estos están a 20 miren qué bonitos bueno me encuentro aquí en el área de mujer de lo de la liquidación aquí diferentes shorts les había dejado saber antes que había esta liquidación yo me estoy al pendiente cuando bajen más las cosas para avisarles miren por ejemplo los shorts están a 3 dólares estos también les compartí que no una y tenía muy buenas liquidaciones así que traten de comparar estos todavía se me hacen caros para hacer shorts pero lo que se me hizo bueno el precio son de estos de los Levi's estos el precio que tienen es de este 10 dólares no estaban tan caros pero en 14 pensé que era un poco más caro el precio pero pues ahí está este si necesita estos también son Levi's están a 10 estos están a 6 6 dólares hay que estar al pendiente de estas liquidaciones por eso me gusta este salir a las tiendas más o menos para ver qué es lo que hay para irse uno dando ideas cuando van bajando un poquito más las cosas y al parecer ahorita tienen básicamente como pueden ver ustedes mitad de precio un poquito menos las cosas miren están estas cosas esto se me hizo bien bonito como para un regalo tiene su pijama tiene también sus pantuflas está bien bonito cuestan 19.99 otra cosa que también se me hizo súper bonita es esta tiene como su bata para dormir o para este cuando sale del baño tiene su cobijita también este se me hizo súper bonito nada más que no le encuentro el precio esto está súper bien como para algunos regalos estos están a 40 está un poquito más caro si ustedes tienen creo que la este aplicación bota tiene tarjetas de regalo de aquí si a ustedes les interesó algo de los que les mostré pues traten de comprar este alguna tarjetita de regalo esta del calvin clean las pijamas miren están bonitas también súper suavecitas están a 24.99 algunas veces la tienda de burlington suele tener también cosas cosas de marca y también las tienen más rebajadas déjenme saber si ustedes tienen esta tienda y si les gusta comprar por ahí también están estas a 19 eso también está bien suavecito tienen los calcetines y todo esta está a 16.99 con los calcetines el abriguito y el pantalón aquí están algunas blusitas también este casi al parecer todo tiene 50 por ciento de descuento yo recomiendo esperarse un poquito más a que bajen más las cosas y déjenme ver por aquí aquí había visto otras cositas también marcadas estas están a 8 básicamente como les digo mitad de precio que tienen estas cosas 4 dólares esto pero si va a ser algunos regalos o algo así tienen bien muchas cosas bonitas estas tiendas que este pueden regalar estas son a 8 dobles sets de este pijama y cosas por el estilo así es que miren por aquí estoy en el área que donde tienen diferentes este liquidaciones como todo este revuelto por aquí están algunos platitos y de todo un poco estos están por el precio de 2 dólares vamos a ver por acá están a 4 pero esta caserola se me llamó mucha la atención está súper pesada no sé si ustedes habrán utilizado esta marca miren pero está súper cara no sé si será buena probablemente miren está 48 dólares todavía está cara el precio entonces no sé si será este muy buena calidad o que esto es como para un almanaque pero los este estos están por el precio de 4 dólares 4 dólares están las tablitas estas por aquí estas están a 13 todavía creo que todas las cosas que les estoy mostrando van a bajar más por aquí esto no tiene el precio esta esta creo que está en liquidación 5 dólares el cuadro aquí están estos de vasos estos tienen el precio de 7 dólares son 6 estas son a 8 dólares acá están estas otra caja es con copas esta ese es el precio que tienen es de 6 dólares por aquí están estas he visto unas flores esto creo que es toda la canasta completa está a 50 todavía tiene esa cara también pero había creo que flores también de esta las voy a buscar hoy otras cosas que tienen muy bonitas esta tienda son este como tipo de cobertores y esto cosas para la cama esta es la marca esta están a básicamente 30 dólares está bien suavecita estas también se me hicieron muy bonitas de estas no están en especial pero es algo bonito también me están las 60 estas esto tiene como así pelo salado y vamos a ver el precio ojalá que nos podamos ver por aquí estos están a 69 muy bonitas las cosas para la casa también de aquí estos están a 16 este sería un excelente regalo miren bien sabéis entonces a mí me llaman mucho la atención este tipo de cobijas también este estas marcas que están por aquí estas eran las flores que había visto sueltas estas están por 8 dólares y acá están unas cositas 3 dólares otra área donde me gusta mucho venir cuando vengo a esta tienda es aquí en el área de lo de cocina tienen muchas cosas bonitas como si ustedes van a tener intercambios para navidad o algo así estos están súper bien también tienen estos como por 5.99 para las toallas estos en los fruteros estos también están bien bonitos miren están pesados están al precio de 16.99 también está súper bien por ahí está otra cosa para las cucharas no sé si las van a apreciar 4.99 hay muchas cositas aquí 5.99 para guardar los huevos eso sería excelente como para hacer intercambios y cositas por el estilo 0 2 3 4 3 4 4 4